¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy muy emocionados de traerles una cobertura especial donde nos fuimos hasta Pachuca Hidalgo para conocer todo lo que nos trae la Feria de San Francisco 2019. ¡Acompáñenos en esta aventura! Érase una vez en Tierras Hidalguenses una historia que congrega la celebración y la alegría sin fin. Hace tres años de haber tomado responsabilidad y dirección de la Feria de Tus Sueños. 2019. Hoy establecimos un precedente para el mañana. La idea de recorrer el mundo en un día parecía imposible, pero el sueño se volvió realidad. La magia del pabellón internacional creó un mundo unido. Camina por Venecia, admira la réplica del Big Ben y asómbrate de la arquitectura oriental. Todo en un mismo lugar. Desarrollamos claves en la esfera del crecimiento. Establecimos puntos de partida, pero sobre todo logramos instaurar la propia sustentabilidad de una de las cinco ferias más importantes de México. Que es y será el punto central y de inspiración para el futuro. ¿Es el perfecto final? No, es el perfecto inicio. Y colorín colorado, este cuento no se ha terminado. Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019. La Feria de Tus Sueños. Muy contenta de recibirlos, Brian, y de saludarlos en esta feria, una de las cinco ferias más importantes del país. Yo soy Lupita Vera, soy la directora de comunicación de la operadora de eventos del Estado de Hidalgo, quien, bueno, pues está dirigida por Rafael Hernández Solín, quien tiene a su cargo esta feria, y nos complace mucho recibirles. Desde luego también tenemos los tradicionales juegos mecánicos, que están por parte de la empresa Atracciones García, sin duda la mejor empresa de juegos mecánicos del país. También contamos completamente gratuito con el circo Ataide, que brinda funciones completamente gratuitas y funciones completas para toda la familia. Hace un momento la directora nos platicó un poquito más de esta feria, pero ahora nos encontramos con Ayeli, ella nos va a platicar un poquito más de las atracciones que justo ya hemos trabajado con Grupo García. Ellos tienen atracciones de gran talla, incluso internacional, pero bueno, estamos emocionadas también de estar contigo. ¿Cómo estás, Mayeli? Muy bien, muy contenta, muchas gracias. Qué bueno que viene y nos visitan, que visiten aquí la Feria de Pachuca, una de las más importantes del país, así como lo mencionó el gobernador en su inauguración. Se está convirtiendo en una de las más importantes, porque va creciendo, va innovando, pero eso también depende de las empresas que vienen en este año, Atracciones García, Grupo García viene y presenta por primera vez aquí en Pachuca la Global Week. Estamos hablando que es una rueda de la fortuna itinerante, que mide 45 metros de altura, es la única en Latinoamérica. ¿A qué nos referimos con itinerante? Es la que se puede mover de un lugar a otro. Hace un mes, bueno, el mes pasado estaba en la Ciudad de México, y se viene para acá porque tenía que presentarse en la Feria de San Francisco. También tenemos la Meda King Tower, que es la única en todo el continente americano. De ella nada más hay tres en su tipo, y las otras dos están en Alemania. Y tenemos un juego que está en su año de estreno, que se llama Top Boost, y también ese viene de Dubái, y es otro boleto. ¡Gracias! 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 El día de hoy, como ustedes están viendo en el video, nos encontramos en la exhibición de dinosaurios. Y bueno, el día de hoy nos gustaría que nos platicaran un poquito más a detalle acerca de la exhibición de dinosaurios. ¿Por cuánto tiempo va a estar esta exhibición, y cuántos dinosaurios ahora trajeron aquí a Pachuca? Mira, la exposición inició desde el día 26 de septiembre, y vamos a terminar hasta el 28 de octubre, porque vamos a hacer una extensión hasta Pueblos Mágicos. Ok. En este caso, ¿cuántos dinosaurios vamos a contar en el museo? Mira, tenemos más de 13 dinosaurios robóticos. Esto quiere decir que todos tienen movimiento. Ok. Esta exposición es un recorrido guiado. Los guías te van adentrando en la época en la que vivieron, y cuáles eran las características principales de cada uno de los dinosaurios que tenemos. Ok. ¿Me puedes platicar cuál es el dinosaurio más grande que tienen aquí, y en su momento, ¿cuánto mide? Mira, tenemos el T-Rex, que ahorita lo vas a ver, y mide cuánto, ¿cuánto mide? 16 metros. 16 metros. Mide 16 metros, muy bien. Aquí se encuentra el el T-Rex, que era primo de Trigerato, ya que él solo tenía un cuerno en la parte de frente, pero contaba con esa corona que le ayudaba de mucho, porque cuando veía a sus depredadores a la distancia del canal, la pintaba en color rojo. Estamos súper cerca de la Ciudad de México, son 40 minutos, hay mucho transporte, incluso la feria está ubicada sobre la carretera México-Pachuca, en la zona, pues, ya es Pachuca, vamos, pero incluso los autobuses hacen una parada aquí en la feria. Ok. Porque es una feria que es muy accesible, cuesta 45 pesos la entrada para los adultos, y 25 pesos la entrada para los niños. Con esto tú tienes derecho a disfrutar de una manera completamente gratuita gratuita de la mayoría de los espectáculos, y pues realmente ser más importante es el Teatro del Pueblo, que como te decía, el gobernador Omar Fallad y Rafael Hernández Olín, el director general, pues han buscado traer este... ¿De quién está feliz? En nombre del gobernador Omar Fallad y de Rafael Hernández Olín, director general de la operadora de eventos, les hacemos la más cordial de las invitaciones a todos nuestros amigos y amigas de la Ciudad de México, a que se escapen todos los días, porque cuando conozcan el cartel del Teatro del Pueblo van a querer venir diario, y para nosotros será un placer recibirles en la feria San Francisco-Pachuca-Hidalgo 2019. ¡Gracias!